Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense queridos hermanos, es una alegría compartir, bendito sea Dios. Descubrir el Espíritu Santo. Vamos a partir de una base, pero primero un aviso práctico. Recuerden que sus celulares están apagados o en silencio. La gran mayoría de ustedes vienen dispuestos, sacan sus cuadernos, sus libretas. Así se debe hacer. Así se debe hacer porque en esas frases que usted va escribiendo, seguramente está algo que el Señor le quiere decir a usted. Y eso es importante. Así que estamos muy bien. Bueno, vamos a partir de una base que puede ser la primera frase que queda en su libreta. Esa primera frase es, La Biblia es un camino. La Biblia es un camino. Podemos decir que la Biblia es el camino que Dios ha hecho, que Dios hace con su pueblo. Esa definición está todavía más bonita. La Biblia es el camino que Dios ha hecho y hace con su pueblo. ¿Por qué decimos esto? Porque en realidad, aunque la Biblia fue escrita más o menos en 14 siglos, una cosa parecida, desde los primeros textos que según los especialistas pertenecen al libro de los jueces, los primeros textos que fueron puestos por escrito, hasta el Evangelio de Juan y por allá el Apocalipsis o los últimos textos escritos, hay unos 14, 13, 14 siglos. Esos son muchos años. Son muchas personas. Pero el argumento fundamental de la Biblia se puede decir en dos frases o tres. El argumento fundamental de la Biblia se puede decir en dos o tres frases. ¿De qué se trata? Vamos a tratar de decirlo en tres frases. Todo lo que Dios hizo, lo hizo con amor y sabiduría. Esa es una base. En la creación no hay veneno. De la mano preciosa de Dios y de su corazón de Padre, nada malo ha salido. Todo lo que Dios hizo, lo hizo con bondad y sabiduría. Segunda frase. El pecado es la gran ruina o la gran amenaza a la creación de Dios. El pecado es la gran amenaza y ruina en la creación de Dios. Y tercero, Dios en su misericordia ha encontrado un camino para vencer el pecado. Creación buena. El pecado es un desastre. Pero Dios en su providencia, en su misericordia, ha encontrado un camino para vencer el pecado. Y ese camino que Dios encontró para vencer el pecado, eso es lo que nos cuenta la Biblia. Eso es lo que nos cuenta la Biblia. El camino que Dios hizo y sigue haciendo para vencer al pecado. Esa es la historia de la Biblia. Dios todo lo hizo bien. El pecado es el gran desastre, la gran tragedia. Y Dios encontró un camino para vencer el pecado. Estas afirmaciones, que de alguna manera condensan el mensaje de la Biblia. Estas afirmaciones, pertenecen a lo que Dios ya hizo. Porque esa victoria definitiva sobre el pecado se ha consumado en la cruz de Cristo. En su sangre preciosa que tiene poder. En la efusión del Espíritu que nos sella en la alianza nueva y eterna. Es algo que Dios ya hizo. Pero es algo que Dios sigue haciendo. Porque Dios sigue haciendo camino con su pueblo. Dios sigue haciendo camino en tu corazón, en tu vida y en la mía. O sea que la Biblia es al mismo tiempo. La historia de la humanidad y mi propia historia. La salvación del mundo y mi salvación. Lo que Dios ya hizo y lo que Dios sigue haciendo. Es un libro que presenta. Los hechos fundamentales de la salvación. Pero también la esperanza cierta de nuestra salvación. Es algo absolutamente maravilloso. La Sagrada Escritura no tendremos con que agradecerlo con una eternidad de alabanza. Es algo maravilloso. Entonces, la Biblia es el camino que Dios ha hecho y hace con su pueblo. Resumen del contenido de la Biblia. La creación es buena. Eso está en los capítulos 1 y 2 del Génesis. El pecado es un desastre. Es el gran desastre. Eso aparece en el capítulo 3 del Génesis. El Génesis es el primer libro de la Biblia. En el capítulo 3 del Génesis, ya aparece el desastre del pecado. Y las consecuencias del pecado, ¿en dónde aparecen? Aparecen. Aparecen desde el capítulo 3 del Génesis hasta el capítulo 21, 22 del Apocalipsis. Toda la Biblia nos muestra la gravedad del pecado. Toda la Biblia nos muestra la gravedad del pecado. Toda la Biblia nos muestra el desastre del pecado. Pero así como nos muestra el poder de esa catástrofe, también nos muestra cada vez con más claridad la victoria que trae Jesucristo. La victoria que Cristo trae. Pero ese Cristo es primero anunciado, prometido y luego concedido hasta que llega a su plenitud, hasta que llega a su victoria definitiva. Bueno, mis hermanos, este es el resumen de la Sagrada Escritura. Esto es lo que Dios quería. De lo que se trata es de la victoria sobre el pecado. Todavía no sabemos claramente dónde entra el Espíritu Santo ahí. Tenga un poquito de paciencia y ya verá que llegamos a ese punto. Tenga un poquito de paciencia. Lo primero que tenemos que entonces aclarar es qué es este asunto del pecado. ¿Qué es lo que nosotros llamamos pecado? A veces es una palabra que parece que va desapareciendo. La palabra pecado va desapareciendo. Va desapareciendo de la sociedad. Va desapareciendo del lenguaje común, del lenguaje familiar. Incluso en algunos predicadores la palabra pecado va desapareciendo. Pero te voy a contar una cosa. Quitar la palabra no quita la realidad. Que dejemos de hablar del pecado no quita el pecado. Es como si todos nos pusiéramos de acuerdo. Oiga no volvamos a hablar del cáncer. El cáncer es una cosa terrible, es una cosa muy dolorosa. Ya no hablemos más del cáncer. Eso no arregla el cáncer. Eso no arregla la enfermedad. Y eso no cura a los que tienen cáncer. Entonces, una de las cosas que necesitamos es darnos cuenta que la raíz de la maldad aparece en eso que nosotros llamamos pecado. Hay que encontrar ahí. Y por eso necesitamos claridad sobre este tema del pecado. Porque en el fondo toda la sagrada escritura es una victoria sobre el desastre del pecado. Si uno no sabe que es el pecado, uno no sabe cual es la victoria. Yo de usted escribía esa frase. Si uno no sabe lo que es el pecado, uno no conoce la victoria de Dios. Porque la gran victoria de Dios es la victoria sobre el pecado. Si no sabemos lo que es el pecado, no sabemos cual es la victoria de Dios. En cambio, cuando uno conoce lo que es el pecado y cómo destruye el pecado y cómo conduce a la muerte eterna, al descubrir lo que es el pecado, descubrimos también el tamaño de la victoria de Dios. Una victoria llena de compasión, llena de sabiduría y llena de poder. Entonces vamos con el tema este del pecado. Normalmente uno se da cuenta del pecado empezando por afuera. Tarda tiempo uno en volver los ojos hacia su propia realidad y darse cuenta uno mismo que uno es pecador. Eso toma tiempo. Casi siempre uno empieza por descubrir el pecado afuera. ¿Qué pecados descubrimos afuera? Por ejemplo, la agresión. Una persona que me maltrata. Una persona que me humilla. Una persona que es injusta conmigo. Una persona que me quita lo que es mío. Esto aparece desde las primeras etapas de la humanidad. Y esto aparece desde los primeros tiempos de la infancia. Si nos vamos a las escuelas, a los colegios, a la primaria, ya encontramos este problema. Encontramos el problema de que hay abuso. De que hay violencia. De que hay agresión. Ahí uno descubre, esto no me gusta. A mí no me gusta que yo tengo algo y me lo quitan. A mí no me gusta que se burlan de mí y me maltratan. Y cuando yo trato de defenderme me golpean. Ahí me doy cuenta de que hay algo que es injusto. Hay algo que es equivocado. Hay algo que no debería hacerse. Uno descubre el pecado primero afuera. Ahí es donde uno lo descubre. No me gusta que me hagan esto. No me gusta que me maltraten. No me gusta que se burlen de mí. No me gusta eso. Ahí uno empieza. De una manera vaga. De una manera incipiente. Uno se da cuenta de que hay algo que es pecado. Luego se pueden descubrir otros pecados que son menos evidentes. Por ejemplo. Yo tenía un buen amigo. Y a ese buen amigo le confié un secreto y le dije. Pero esto es únicamente para ti. No se lo digas a nadie. Y se lo dijo. Y se lo dijo a todo el mundo. Pero si yo le dije que no. Y él me dijo y me mintió. Entonces ya descubrí otro tipo de pecado. Descubrí la mentira. Descubrí la traición. Descubrí la infidelidad. Descubrí el engaño. Descubrí la estafa. Pero de nuevo uno está descubriendo pecados afuera. Uno empieza siempre descubriendo el pecado afuera. ¿Cómo empieza uno descubriendo el pecado? Uno empieza descubriendo el pecado en una cantidad de cosas que causan una sensación de tristeza y de rabia en donde uno ve una injusticia. Esto no debería suceder. A mí no deberían hacerme esto. ¿Por qué me están haciendo esto? Cuando uno descubre eso. En ese momento está descubriendo el pecado. Ahí nos damos cuenta. Que el pecado es una realidad que está por todas partes. Y que tiene distintos rostros. Distintos aspectos. A veces es tan abierto como la violencia. Me golpea. Me maltrata. La violencia. La violencia del que viola. La violencia del que humilla. La violencia del que grita. La violencia del que roba. Pero luego uno se da cuenta que hay otros tipos de pecado. Esos otros pecados son por ejemplo. Los que ya dije. La mentira. La estafa. La traición. La deslealtad. ¿Qué tienen en común todos esos actos humanos? Uno siente. Eso no se debería hacer. Eso no se debería hacer. ¿Quién le enseña a uno que eso no se debería hacer? Mira. En realidad es algo que todos llevamos adentro. Eso que uno descubre que no se debería hacer. Y que uno lo descubre porque a nadie le gusta. Eso que uno descubre. Eso está inscrito en el corazón humano. Y eso que está inscrito en el corazón humano parece brotar de una voz muy profunda. A la cual la tradición cristiana llama voz de la conciencia. Uno tiene una conciencia inicial. Uno tiene una cierta percepción que es natural. Tú no te vas a encontrar ninguna tribu de indígenas, de aborígenes. No te vas a encontrar ninguna cultura donde la gente sea feliz de que le roben. Feliz de que le mientan. Eso no sucede. El ser humano. El ser humano descubre por sí mismo. No me gusta esto. Esto no se debe hacer. Hay una voz dentro de nosotros. Y esto sucede a todas las edades. Esto no es porque uno sea niño, sea joven, sea anciano, tenga salud o esté enfermo. Todos descubrimos esa voz. Esa voz dentro de nosotros. Es el reflejo de algo que la teología moral llama. La voz de la conciencia, reflejo de la ley natural. Uno descubre eso. Y uno siente eso. Lo que pasa es que uno primero lo siente afuera. Uno primero lo ve en las otras personas. Pero ya pronto vamos a ver que uno también empieza a descubrirlo adentro de uno mismo. Uno siempre lo descubre primero afuera. A mí no me gusta que me mientan. Cuidado con decirme mentiras. Incluso si uno es un mentiroso, A uno no le gusta que le mientan. Incluso si uno es violento, A uno no le gusta que lo maltraten. Incluso si uno ha engañado a otras personas, A uno no le gusta que le engañen. Pero uno empieza a descubrir eso, Esa maldad. Uno empieza a descubrir esa, Esa ruptura del orden. El pecado supone una ruptura del orden, Que se expresa por medio de estas palabras. Eso no se debería hacer. Eso no está bien hecho. Eso hay que prohibirlo. Eso hay que castigarlo. Entonces en todas las culturas, Van surgiendo una serie de mandamientos, De leyes, De códigos. Entonces te encuentras entre los romanos, La ley de las doce tablas, Te encuentras entre los sumerios, El código de Amurabi, Te encuentras entre los judíos, Los diez mandamientos. Esas codificaciones, Esas expresiones, Son la muestra de que hay algo, Dentro de nosotros, Que se revela frente al desorden, El desorden propio del pecado. El pecado supone un desorden. Y en el fondo de todos nuestros lamentos, Hay una frase, Eso no se debe hacer. Si usted me dijo, Si usted me dijo que me iba a pagar, Ese dinero, O esa carga de maíz, O me iba a devolver esa tierra, Me la iba a devolver, Dentro de cuatro lunas, Y han pasado cuatro lunas, Y usted no me la devuelve, Usted me dijo, Y no cumplió, Eso no se debe hacer. ¿Ve? ¿Qué es lo que hay ahí? Ya se trata de la cultura más elemental, Cultura aborigen, Tal vez cultura indígena, O ya se trata de la cultura más sofisticada, Hay una percepción, Hay cosas que no se deben hacer, Hay cosas que están mal hechas, Y no se deben hacer. Eso no se debe hacer. Eso que tú descubres, Que no se debe hacer, Es el reflejo de una voz profunda, Que está dentro de ti, Que es la voz de la conciencia, Y que expresa finalmente, Algo que se llama, La ley natural. Un buen resumen de la ley natural, Es lo que encontramos, Por ejemplo, En los diez mandamientos, Ahí tenemos un buen resumen, De lo que es la ley natural, No es un resumen, Completo, Ni perfecto, Pero es un resumen asombroso, Es un resumen realmente asombroso, Y por lo menos, En lo que tiene que ver con el prójimo, Realmente refleja, Lo que uno haya, En prácticamente todas las culturas, En todas las culturas está eso, No mientas, No maltrates, Ni mates, No busques la mujer, Que ya es esposa de otro, No des un falso testimonio, No te llenes de envidia, Ese tipo de mandamientos, Realmente son muy universales, Pero tremendamente universales, Son la expresión de algo, Que está muy adentro de nosotros, El pueblo de Dios, El pueblo de Israel, Descubrió, Esto mismo que nosotros estamos diciendo, Yo quiero que vayamos en el tiempo, Por ejemplo, A la época, Del faraón, A la época del éxodo, Y que nos encontramos ahí, Encontramos precisamente, Un pueblo que está sufriendo, Un pueblo que en medio de su sufrimiento, Busca ayuda y quiere ayuda, Un pueblo que descubre el mal, Que le causa otro pueblo, El pueblo de Israel, Se siente maltratado, Por el pueblo egipcio, Es un pueblo que descubre el mal, Que le hace otro pueblo, Así como un niño en la escuela, Se siente mal por el maltrato, Que recibe de otro niño, Así como una niña en el colegio, Se siente mal, Porque una compañera, Se burla de ella, La maltrata, La insulta, La hace sentir poca cosa, Exactamente igual, Acuérdate que la Biblia, Está contando la historia de la humanidad, Pero está contando también tu historia, Y la mía, Es asombroso, Es un libro que es a la vez, Intensamente personal, Y maravillosamente colectivo, Es la historia de todos nosotros, Y es la historia de cada uno de nosotros, O sea que, El comienzo de todo esto, Es descubrir que hay una cosa, Que se llama pecado, Que es descubrir el pecado, Es descubrir, Que hay algo que no es, Que no debería ser, Eso no debería hacerse, No debería hacerse, Dice uno, Hombre, Yo tengo mi rebaño, He trabajado por mi rebaño, Y llega otro, Y golpea, A mi gente, A mis servidores, Y se llevaron la mitad de las ovejas, ¿Cómo me van a hacer eso? Entonces la persona, Siente indignación, Hay violencia, Hay robo, Eso no se debe hacer, Ahí, Nosotros descubrimos, La realidad del pecado, ¿Qué es lo que tienen en común, Todos los pecados? Porque pueden ser muy diversos, Robo, Mentira, Humillación, Y tantas cosas, ¿Qué es lo que tienen en común? Lo que tienen en común, Es, Esta calificación, Eso no se debería hacer, Eso no está bien, Eso no está bien, Una cosa importante, Y esta es una maravilla de la conciencia, Que Dios nos ha dado, Es que cuando uno descubre, Que algo no se debe hacer, Uno también descubre, Que no se debe hacer, No importa, Ni quien lo diga, Ni quien lo haga, Por eso, Como se nota muy bien, En los mandamientos de Moisés, Básicamente estoy hablando, De los diez mandamientos, Esos diez mandamientos, No dicen, Que son para el rey, O para el profeta, O para el sacerdote, O para el campesino, O para el cultivador, No, 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 Son para todos, Son para todos, Es decir, Nuestro corazón, Nuestra mente, Se eleva, A unos preceptos, Que son, Podríamos decir, Universales, A pesar de las condiciones, Tan particulares, Incluso singulares, De cada uno de nosotros, Hay en ti, Una capacidad, Para elevarte, A un precepto, Universal, Y ese carácter, De universal, Es el que nos hace, Utilizar el término, Ley, Es una ley natural, Se llama, La ley natural, Pero viene el siguiente paso, Lo mismo que los niños pequeños, Son hábiles, Y prontos, Para descubrir, El mal que otros les hacen, Pero les cuesta trabajo, Admitir sus propias responsabilidades, Así fue también Israel, También a los israelitas, Les costaba mucho trabajo, Admitir sus propias responsabilidades, Entonces viene el segundo paso, El primer paso es descubrir, Que hay una cosa horrible, Que se llama pecado, Pero viene el segundo paso, Yo, Soy pecador, No es nada más, Mi jefe que me maltrata, Mi jefe me maltrata a mi, Pero tal vez yo he maltratado, A mi esposa, A mis hijos, A mis empleados, Es verdad que a veces, El que está en el gobierno, Me traiciona, Pero yo también traiciono a veces, El descubrimiento, Del propio pecado, Es un segundo paso, Un paso mayúsculo, Dentro de esto, Porque Israel, Siempre asignaba, La responsabilidad afuera, Los malos eran los egipcios, Los malos eran los asirios, Los malos eran los idumeos, Los malos eran los amonitas, Los malos eran los filisteos, El mal siempre estaba afuera, Hay que dar un paso muy importante, Para voltear la cámara, Y mirarse uno, Y empezar a descubrir, Yo también tengo pecado, Este descubrimiento, Del propio pecado, Es el segundo gran paso, El primer gran paso, Es extrañarse frente al pecado, Y descubrir el precepto, El segundo gran paso es, Descubrir que yo, Soy un pecador, Que el problema del pecado, No está solo afuera, Que yo soy un pecador, La Biblia nos da muchos ejemplos, De como, Personas específicas, Con gran dificultad, Fueron llegando a esa conclusión, Permíteme recordarte, Unos dos o tres ejemplos, Que creo que son, Bastante ilustrativos, Fíjate el caso del rey Saúl, El rey Saúl, Se llenó de envidia, Porque, La gente cada vez, Quería más a David, Y lo quería menos a él, Cuando David, Logró la victoria, Sobre un gigante filisteo, Que se llamaba, Goliat, La gente aclamaba, Dice la Biblia, Las doncellas de Israel, Aclamaban a David, Y decían, Saúl mató a mil, David mató a diez mil, Y Saúl oyó ese canto, Y sintió envidia, Y dijo, Ya le dan diez mil a David, Y a sólo le falta ser rey, Y Saúl se llena de envidia, Contra David, Pero a la vez, Necesita de David, Y lo necesita, De muchas maneras, Saúl entra, En unas depresiones, Muy fuertes, Y lo único, Que le calma la depresión, Es oír a David, Cuando canta, Cuando bendice, Cuando alaba a Dios, Utilizando la cítara, Y su propia voz, Entonces David necesita, Saúl necesita de David, Pero Saúl envidia a David, Y Saúl, Después cae en odio contra David, Saúl tenía unos ataques, Como de paranoia, Un día, Agarró una lanza, Y se fue detrás, De David para matarlo, Le tiró la lanza, Y solo la agilidad, Que Dios le concedió, Salvó a David, Porque la lanza, Se clavó en la pared, Estaba loco de ira, Hasta allá, Lo llevó la envidia, Y luego, Utilizó el ejército, De Israel, Para perseguir a David, Y a sus seguidores, Y en dos ocasiones, Por lo menos, David tuvo oportunidad, De desquitarse, Y de matar a Saúl, Y no lo mató, Cuando Saúl se dio cuenta, De que David lo hubiera podido matar, Y no lo había matado, Saúl lloró amargamente, Y le dijo a David, Perdóname, O sea, Saúl se está dando cuenta, De que él, Es un asco, De que él, Es una porquería, Saúl está descubriendo, Que no solo hay pecado afuera, En el mundo, Saúl está dando el segundo paso, Que es descubrir, Yo, Soy un pecador, Ese descubrimiento, Es fundamental, Porque es el paso, De la frase, Hay muchas cosas, Que no funcionan en la vida, A esta otra frase, Yo, Soy parte del problema, Yo, Yo, Mientras uno, No llega a esa fase, La vida no camina, Entonces, Un ejemplo que te tengo, Es el de Saúl, Que entra en el arrepentimiento, Ahora te voy a dar otro ejemplo, El de David, El de David mismo, David tuvo éxito, En todas sus empresas, David consolidó el reino, David logró victoria, Sobre los filisteos, David trajo gran prosperidad, Material a Israel, A Israel, A Israel, Podríamos decir, Era un hombre exitoso, Tan exitoso, Que ya ni siquiera, Él salía al combate, Sino que mandaba, A su general en jefe, Que se llamaba, Joab, Envió a Joab para la guerra, Y ya David se quedaba en su casa, Él se había hecho un palacio, Allá en Jerusalén, Ciudad a la que él mismo había conquistado, Y David estaba paseándose, Por el piso alto, Por la azotea de su casa, Y de repente, Vio por allá, En alguno de los otros predios, O casas, Una mujer muy hermosa, Y entonces se llenó de lujuria, De deseo por esa mujer, Y mandó que se la trajeran, Y abusó de ella, Y cometió adulterio, Era una mujer casada, Que se llamaba Betzabé, Y el esposo se llamaba Urias, Y para mayor contraste, Urias era uno de los soldados, Más valerosos, Que estaba en ese momento, Peleando, Bajo las órdenes de Joab, Estaba peleando, Para defender el reino de David, Urias, Peleando para defender el reino de David, Y David acostándose con la esposa de Urias, Ese es el drama que se presenta, Esto está en el segundo libro de Samuel, Entonces resulta que la mujer quedó embarazada, La mujer le hace saber a David, Que quedó embarazada, Y entonces David va uniendo unos pecados, Con otros, Entonces David dice, Bueno vamos a hacer una cosa, Llámenme a Urias, Que venga Urias, Y efectivamente lo llaman, Y entonces David lo manda, Que descanse, Le pregunta algunas cosas, Sobre la batalla, Para disimular, Para engañar, Y luego lo manda, Que descanse a su casa, Pero Urias no se va para su casa, Donde su esposa, Y todo el mundo se da cuenta, Que él no se fue para su casa, Obviamente lo que quería David, En una época en la que no se hacían pruebas de ADN, Lo que quería David, Era que Urias, Prontico, Prontico, Durmiera con la esposa, De manera que cuando naciera el niño, Ah, Felicitaciones Urias, Cuida mucho ese niño, Cuídalo, Eso era lo que quería David, Obrando como un miserable traidor, Que se había burlado de Urias, Acostándose con la mujer, Pero Urias era tan fiel, Al reino, Tan fiel a Yahvé, Y tan fiel a David, Que Urias no tenía corazón, Ni ganas para estar con la mujer, Y entonces Urias le dijo, No, Este no es tiempo, Para que yo me goce con mi mujer, Este es tiempo para batallar, Urias está concentrado, En la batalla, Su mente, Su corazón, Están en la defensa, Y entonces David, Intenta siguiente estrategia, Emborrachar a Urias, Lo invita a comer, Y le da, Y le da, Y le da trago, Y le da vino, Hasta que lo emborracha, Pero borracho y todo, Urias sigue siendo fiel a Dios, Y sigue siendo fiel a David, Y David tiene la esposa de Urias, Embarazada, Y entonces, ¿Qué pasa? Y entonces, Pasa que Urias, Borracho como está, Que no podía casi ni caminar, No se fue para la casa, Se quedó en los cuarteles del palacio, Porque Urias, Aún borracho, Tenía dentro de su corazón, La fidelidad a Dios y al Rey, Y David, Mientras tanto, Buscando la manera de engañarlo, Cuando ya vio que Urias, Era demasiado fiel, Entonces le manda una carta, A Joab, Y le dice a Joab, Pon a Urias en el frente de la batalla, En lo más aguerrido, Y cuando esté peor la batalla, Lo dejan solo, Para que muera, Y Joab hizo eso, Joab cumplió las órdenes, Y entonces llevaron a Urias, Al frente más encarnizado de la batalla, Y cuando vino el ataque de los enemigos, Joab ordenó que dejaran solo a Urias, Por supuesto, Lo hirieron y lo mataron, Ese es más o menos, El tipo de pecado de David, Cuando ya se murió Urias, Entonces bueno, Vamos a hacer los días de duelo por Urias, Y terminados los días de duelo por Urias, Bueno, Le cuento a todo el mundo, Que me voy a casar con Betsabe, Venga para acá mamita, Que ahora usted se queda aquí en el palacio, Ese es el tipo de pecado de David, Y entonces el profeta Natán, Esto está en el capítulo 11, Del segundo libro de Samuel, El profeta Natán, Va donde David y le dice, Mira te tengo un caso, Porque acuérdese que el rey era también el juez, Te tengo un caso, Resulta que había un hombre que tenía muchas ovejas, Y tenía un vecino que solo tenía una, Pero cuando le llegó un amigo, Al que tenía las no se cuantas ovejas, En vez de tomar una de sus rebaños, Fue y le robó la ovejita al otro, Usted que opina de eso, Entonces David dijo, Porque uno tiene siempre la habilidad de juzgar afuera, Entonces David dijo, Ese hombre debe morir, Y Natán le dijo, Ese hombre eres tú, Ese hombre eres tú, Y le denunció todo lo que había hecho David, Y entonces David, Suelta esta frase, Pequé contra el Señor, ¿Qué es lo que le ha sucedido a David? Que David tenía la lámpara muy encendida, Para ver los defectos, Afuera, Pero no se veía a sí mismo, ¿Qué fue lo que logró Dios, A través del profeta Natán, Darle la vuelta a la cámara, Mírate, Mira tu realidad, Mira tu pecado, Cuando David logra ver su pecado, Entonces según la tradición, Compone un salmo, Escriba por favor el número de ese salmo, Es el salmo 51, En la numeración de la Biblia, Es el gran salmo del arrepentimiento, Ese que empieza diciendo, Misericordia Dios mío por tu bondad, Por tu inmensa compasión, Borra mi culpa, Lava del todo mi delito, Limpia mi pecado, Pues yo reconozco mi culpa, Tengo siempre presente mi pecado, Contra ti, Contra ti solo pequé, Yo cometí la maldad que tú aborreces, En la sentencia tendrás razón, En el juicio brillará tu rectitud, Y sigue el salmo, Es un texto absolutamente precioso, Ese texto se atribuye al rey David, Y el motivo con el que él compuso, Ese salmo 51, Es precisamente el descubrimiento, De su propio pecado, Lo otro que yo quisiera que usted leyera, Está en el libro del profeta Baruch, Baruch fue el secretario de Jeremías, En la época del destierro, Jeremías, A ver, David vivió hacia el año 1000, Antes de Cristo, El destierro sucedió hacia el año 580, 580 y tanto antes de Cristo, Jeremías, Tuvo una vida muy difícil, Porque la mayor parte del servicio, Que Jeremías prestó, Fue decirle, A todo el pueblo, Dejen de estar mirando, Los defectos de otros pueblos, Y dejen de estar pensando, Que ustedes por ser el pueblo elegido, No van a sufrir las consecuencias, De su pecado, Salgan de la falsa seguridad, Que les da el templo, Porque la gente decía, Pues si estamos en el templo del Señor, Pues si estamos al lado del templo del Señor, Que puede pasarnos, Que puede pasarnos a nosotros, Y Jeremías tuvo el durísimo encargo, De decirle al pueblo, Salgan de esa falsa seguridad, Lo que Dios quiere no es eso, Que ustedes pongan su seguridad en una cosa, Lo que Dios quiere es que su corazón cambie, Fue muy duro el ministerio de Jeremías, Pero en el fondo, Lo que Jeremías quería que era, Que la gente dejara de mirar afuera, Y empezara a mirar adentro, Entonces, ¿Cuál es el segundo gran paso, En el descubrimiento, En esta historia de amor, Que es la Biblia? El primer gran paso, Es descubrir que existe el pecado, Al descubrir que existe el pecado, Descubro que hay una ley, Que es la ley natural, Que la llevo en mi conciencia, Pero el segundo gran paso, Es descubrir que, Descubrir que yo, Soy un pecador, Por supuesto, Yo puedo luchar contra mi pecado, Yo puedo luchar, El ser humano, Tiene la capacidad, A través de su inteligencia, De darse cuenta, De lo que está bien y está mal, Y a través de su voluntad, Pues tiene la capacidad, De luchar contra lo que está mal, O sea que yo puedo luchar, Yo puedo darme cuenta, Que soy un pecador, Puedo darme cuenta, Por ejemplo, Que soy perezoso, Pero yo puedo luchar contra mi pereza, Puedo darme cuenta, De que soy un mentiroso, Yo soy un mentiroso, He descubierto que soy un mentiroso, Pero voy a luchar contra mi mentira, Entonces me pongo a examinar, Porque soy mentiroso, Y me doy cuenta, Que generalmente digo mentiras, Porque tengo miedo, Porque soy cobarde, Entonces yo lucho contra mi cobardía, Y yo puedo poner de mi parte, Y una gran parte del antiguo testamento, Es la lucha, La lucha continua, La lucha por ser fieles, La lucha a través de la inteligencia, Y la voluntad, Por responderle a Dios, Como se le debe responder, En este sentido, Yo les invito, A que ustedes lean el libro, De Neemías, Porque es importante el libro de Neemías, El libro de Neemías, Se sitúa después del destierro, Neemías no era sacerdote, Neemías era un líder civil, Un laico comprometido, Diríamos hoy, Neemías luchó, Por la reconstrucción de Jerusalén, Y la reconstrucción del templo, En esa época, Estamos hablando, Del siglo V, Antes de Cristo, Neemías luchó, Ardientemente, Pero hay una cosa impresionante, En el libro de Neemías, Una cosa que impacta mucho, Y es que, Nada más habían regresado, Los judíos del destierro, Destierro a Babilonia, Nada más habían regresado, Los judíos, Oiga, Y ya había gente, Que estaba levantando, Otra vez altares, A los ídolos, Recién regresados, De Babilonia, Y Neemías, Monta, En cólera, Y se muere, Y se parte de tristeza, Y les dice, Pero como van a hacer eso, Si eso fue lo que nos llevó al desastre, Si apartarnos de Dios, Fue lo que nos llevó al desastre, Como van a hacer eso, Ese texto de Neemías, El libro de Neemías, No es muy largo, Conviene que usted lo abra, Y mire, 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 Hasta que encuentre, Porque yo no le voy a dar, La cita bíblica, Usted tiene que trabajar, Que salga la pereza, Entonces, Usted mira en el profeta Neemías, Que la lucha, Con la propia voluntad, Es una lucha ardua, Hay cosas que uno logra vencer, Con su propia voluntad, Pero aquí llegamos al tercer punto, Hay un momento en la vida, En el que uno se da cuenta, Del límite de la propia voluntad, Tercer punto por favor, Escriba ese tercer punto, Mire, Lo voy a recapitular, Atentos por favor, Que esto es clave, Esto se llama descubrir el Espíritu Santo, Primer punto, Descubrir el pecado, Segundo punto, Descubrir que yo, 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 Soy, ¿Qué soy? Soy un pecador, Tercer punto, Descubrir el límite de mis fuerzas, El límite de mis fuerzas, Y el antiguo testamento, No es otra cosa, Sino un descubrimiento, Del límite de mis fuerzas, Hasta donde puedo llegar, Y uno mira cada uno de esos libros, Posteriores al destierro, Mire usted por ejemplo, El libro de Esdras, Libro de Esdras es impresionante, El momento en el que Esdras, Esdras si era sacerdote, Y era uno de los hombres, Más instruidos en la ley, Esdras, Sacerdote y escriba, En el año 444, En pleno siglo V antes de Cristo, Hace una proclamación, Solemne de la ley, Para renovar la alianza de Moisés, Ay ese pasaje es hermoso, La solemnidad con la que se proclama la ley, Y otra vez el pueblo dice, Amén, 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 Vamos a hacer todo lo que Dios quiere, Lo prometen, Pero no lo cumplen, Tercer paso, Descubrir el límite de las propias fuerzas, Ese es el tercer paso, Como esta catequesis, Por la bondad de Dios, Yo quiero que quede bien grabada en su corazón, Por eso repito tanto, Primero descubrir que hay pecado en el mundo, Segundo, Descubrir que yo soy un pecador, Tercero, Descubrir el límite de mis fuerzas, El límite de mis fuerzas, Límite de mis fuerzas es, Finalmente no logro controlar mis pensamientos, Mis intenciones, La perseverancia no está en mi, La constancia no está en mi, Los libros de los reyes, Y sobre todo los libros de las crónicas, Precisamente nos hacen el relato, De como el pueblo, Hace el esfuerzo, Y trata, Y no logra, Y vuelve y trata, Y hay unos cuantos reyes, Entre los cuales descuellan Josías, Y Ezequías, Que logran, Más o menos, Más o menos logran, Pero otra vez de para atrás, El límite de las propias fuerzas, Ahora por favor, Escriba, Ezequiel capítulo 36, Un gran hombre, Ezequiel, Que también es de la época del destierro, Describe esta situación, Y entonces llega a una conclusión, El gran problema, El gran problema, Está, En que la ley, Siempre se nos queda, Afuera, Es lo que está descrito también en Romanos capítulo 7, Lo que debo hacer, Eso lo sé, Lo que yo tendría que hacer, Eso lo quiero, Pero hacerlo, No está en mi poder, Es decir, Es el descubrimiento, De la propia imposibilidad, Pero Ezequiel, Nos da el cuarto paso, Si está escribiendo los pasos, O no los está escribiendo, Cuarto paso, ¿Cuál es el cuarto paso? La necesidad, De un corazón nuevo, Uno hasta puede darse cuenta, Yo debería ser mejor persona, Yo debería ser más honrado, Yo debería ser más constante, Yo debería ser más ordenado, Yo debería ser mejor papá, Yo debería prepararme más, Yo debería, Yo debería, Y esa es la época, En la que uno, Como un sacerdote, Que tuvo mi parroquia, El siglo pasado, Tengo que devolverme, 40 y 45 años, En el tiempo, Había un sacerdote, Que predicaba en mi parroquia, Y utilizaba mucho esta expresión, Que bonito sería, Me parece estarlo escuchando, Que bonito sería, Entonces uno, Uno llega en el tercer paso, Uno llega hasta el, Que bonito sería, Que bonito sería, Que bonito sería, Que los papás, Fueran amorosos, Y los hijos, Respetuosos, Que bonito sería, Que el gobernante, No robara, Y que el ciudadano, No hiciera trampa, Que bonito sería, Que bonito sería, Pero no es, Entonces, Cuarto paso, ¿Cuál es el cuarto paso? El cuarto paso es, Necesito un corazón nuevo, La ley no se puede quedar afuera, Necesito un corazón nuevo, Necesito un corazón nuevo, Usted puede buscar también, En el profeta Jeremías, Voy a darle aquí, La cita precisa, Porque me interesa, Que usted, Tenga esa claridad, Usted puede ir al profeta Jeremías, En el capítulo, Número treinta y uno, Vaya usted a Jeremías treinta y uno, Y entonces, Usted se va a encontrar, Si es así o no es así, Correcto, Ja, Bendito sea Dios, Es más, En mi gran compasión, Le voy a dar hasta los versículos, Jeremías, Treinta y uno, O sea, Capítulo treinta y uno, Versículos, Treinta y uno, Al treinta y cuatro, Mire, Esos dos profetas, Jeremías y Ezequiel, Son absolutamente claves, En este relato, Porque ahí es donde viene, La necesidad del corazón nuevo, Permítame, Le leo el de Jeremías, Jeremías treinta y uno, Del treinta y uno, Al treinta y cuatro, Ya llega el día, Dice Yahvé, En que yo pactaré, Con el pueblo de Israel, Y con el de Judá, Una nueva alianza, Wow, Nueva alianza, La alianza de Moisés, Era perfecta, Pero solo tenía un problema, Nadie la cumplía, Nueva alianza, Como va a ser ese nuevo pacto, Como va a ser esa nueva alianza, Versículo treinta y dos, Y sigo leyendo, No será como esa alianza, Que pacté con sus padres, Cuando los tomé de la mano, Sacándolos de Egipto, Pues ellos quebraron la alianza, Siendo que yo era su señor, Esta, Es la alianza, Que yo pactaré con Israel, En los días que están por llegar, Dice Yahvé, Pondré mi ley, En su interior, La escribiré en sus corazones, Y yo seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo, Ya no tendrán que enseñarle, A su compañero, O a su hermano, Diciendo, Les conozcan a Yahvé, Pues me conocerán todos, Del más grande, Al más chico, Dice Yahvé, Yo entonces, Habré perdonado su culpa, Y no me acordaré más, De su pecado, Palabra de Dios, Hermanos, Ese es el cuarto paso, La necesidad de un corazón nuevo, Ese es el cuarto paso, Pero un momento, El corazón nuevo, Está ligado a una nueva alianza, Esa palabra, No la podemos quitar de ahí, Porque dice, Una nueva, Una nueva alianza, Ahí dijo, ¿Cómo se va a dar, Esa nueva alianza? ¿Y en qué consiste, Que esa nueva alianza, Si sea eficaz? Hay una clave, Que nos dejó el Rey David, En el Salmo 51, En el Salmo 51, Que ya he mencionado, En esta predicación, El Rey David, Utiliza esta expresión, Un corazón, Contrito y humillado, Tú no lo desprecias, La palabra contrito, Es lo mismo, Que la palabra triturado, Muchas veces Dios, A través de sus profetas, Se había quejado, Diciendo, Que nuestros corazones, Eran duros, Por eso también, En Ezequiel 36, Dice, Les quitaré, Ese corazón, De piedra, Que ustedes tienen, El corazón humano, Es un corazón duro, El corazón humano, Forma como una barrera, Decía el santo cura de Arsan, Juan María Vianney, Todo en la naturaleza, Obedece a Dios, Menos el hombre, El corazón humano, El hombre es el único, Que le dice a Dios, No me interesas, El corazón humano, Es el único, Que le dice a Dios, Hasta aquí, Porque de aquí para acá, Amando yo, El corazón humano, Es el que levanta una barrera, Y le dice a Dios, Yo quiero hacer mi voluntad, Yo quiero hacer las cosas, A mi manera, O como cantaba, Frank Sinatra, Chiste malo, My way, Yo lo voy a hacer a mi manera, Ese es el ser humano, El ser humano, Levanta una barrera, Por eso también dice Jesucristo, A las autoridades judías, Mis palabras, No entran en ustedes, Porque nosotros, Seres humanos, Ponemos barreras, Y ponemos barreras, Porque preferimos, Conscientemente, Seguir en nuestro pecado, Porque el pecado, Nos ofrece ventajas inmediatas, De eso vamos a hablar, En la siguiente conferencia, Que habla sobre, Vencer al espíritu, De las tinieblas, Esa es la siguiente conferencia, ¿Por qué el pecado, Tiene tanto poder? Esa es una buena pregunta, ¿Por qué tiene tanto poder? Porque ofrece ventajas inmediatas, Esa es la razón, Pero bueno, Eso lo desarrollamos, En la siguiente predicación, Si Dios permite, Entonces date cuenta, ¿Cuál es el problema aquí? El problema está, En que uno levanta una barrera, En que uno pone una muralla, Y cuando uno pone una muralla, El amor de Dios, No llega, La palabra no llega, La palabra rebota, El corazón de piedra, Es un corazón, Que devuelve la palabra, Si tú te vas, A una zona rocosa, Si tú te vas, A una zona de montaña, Y tú gritas, La montaña, No recibe la palabra, Hace eco, Te la devuelve, Te la tira por la cara, Así somos nosotros, Con Dios, Dios nos habla, Y nosotros tenemos una muralla, Y le devolvemos la palabra a Dios, Como diciendo, A mí no me interesa, ¿Qué puede hacer Dios? Esta va a ser la novedad, De la nueva alianza, En la nueva alianza, La muralla se quiebra, La muralla se quiebra, ¿Qué se inventó Dios, Para quebrar la muralla? Esa es la maravilla, Dos cosas, Se inventó Dios, Para quebrar la muralla, Primera, Que esto equivale, Al quinto paso, La revelación, De la infinita bondad, Quinto paso, ¿Será que somos capaces, De nombrar los cinco pasos? Yo creo que si, Primero uno descubre el pecado, Después uno descubre, Que uno es un pecador, Esa era la segunda, ¿Cierto? La tercera, ¿Cuál es? No entendí nada, A ver, Hable usted, Hay varios, Que se llaman usted, Descubrir el límite, Descubrir el límite, De mis fuerzas, Descubro mi límite, Cuarto paso, Un momentico, Un momentico, Es que, Después del tercer paso, Yo puedo hundirme, En la desesperación, Claro, Si yo descubro el límite, De mis fuerzas, Y me pongo a leer, A Jean Paul Sartre, O me pongo a leer, A Arthur Schopenhauer, Digo, Esto no tiene sentido, Yo mejor me pego un tiro, Porque si llego al límite, De mis fuerzas, Empiezo a volverme, Existencialista ateo, Como Sartre, Y empiezo a decir, El infierno son los otros, La vida da náusea, Nada tiene sentido, Lo único lógico, Es el suicidio, Por eso cada uno de estos pasos, Si lo piensas bien, Es ya una victoria del amor, Que uno llegue al cuarto paso, ¿El cuarto paso cuál es? Necesito un corazón nuevo, Luego viene el quinto paso, La revelación, De la infinita bondad, Eso es lo que aparece, En la vida de Jesucristo, Y en nuestra siguiente charla, Vamos a ver, Por qué esa es la victoria, Sobre Satanás, Por qué la revelación, De la infinita bondad, Es la que destruye, La gran mentira, Entonces toca explicar, Cuál es la gran mentira, Para entender, Por qué la revelación, De la infinita bondad, Es el quinto paso, Pero luego viene el sexto paso, Que es el que se da en la cruz, Y el sexto paso, Que se da en la cruz, Es el que nosotros llamamos, El misil, El misil del amor, Si no te gusta la palabra misil, Puedes poner, El disparo del amor, Ese es el que se da en la cruz, El misil del amor, Es que Cristo, No solamente es bueno, Muy bueno, Bastante, Bastante generoso, Increíblemente heroico, No, El misil de la cruz, Es descubrir, Un abismo, Un abismo, Un abismo, De amor, Que la Biblia llama, Nos amó, Hasta el extremo, Evangelio de Juan, Capítulo 13, Es descubrir, Que Cristo, No solo es, Abundante en amor, Con lo cual, Desarma la gran mentira, Sino que es, Amor extremo, Yo lo llamo a eso, El misil del amor, Y entre paréntesis, Ponga la cruz, En la cruz, Desde el pecho bendito, De Jesucristo, Ha salido un disparo de amor, Por la llaga del costado, Y ese disparo de amor, Cuando impacta el corazón humano, Rompe la barrera, Por eso Satanás, Detesta la cruz, Porque la cruz, Es el disparo del amor de Dios, Y donde ese disparo, Te alcance, Se rompe la muralla, Uy, La cruz es fundamental, Ese sexto paso, Ahí es donde se sella, La nueva alianza, Ahí es donde se quebranta, El poder de Satanás, Como lo veremos, En nuestra próxima charla, Ahí es donde se rompe, El poder de las tinieblas, Pero lo más importante, Es que el sexto paso, Prepara el séptimo, Y definitivo paso, Porque bíblicos, Tenemos que ser, Y el número bíblico, Por excelencia, Es el siete, Séptimo paso, Abierta una brecha, En la muralla, De la soberbia, Y del egoísmo humano, Por esa brecha, Entra un río, ¿De qué estoy hablando? El Espíritu Santo de Dios, Entra el Espíritu Santo de Dios, ¿Y qué es lo que hace el Espíritu? Lo que nos dijo Jeremías, En el capítulo 31, Escribe una ley nueva, En tu corazón, Ya no vas a batallar solo, Ya no vas a pelear solo, Ya la pelea no es solo tuya, Lo que es imposible, Para los hombres, Es posible para Dios, Mateo capítulo 19, Tú parecías condenado, A una vida de amargura, Tú parecías condenado, A una vida de pecado, Tú habías dicho, Yo no puedo, Tú habías dicho, Yo soy así, Déjenme en paz, Yo ya muero así, Déjenme así, Déjenme así, Pero Cristo, No se resignó, A dejarte así, Cristo envió el disparo, De su amor, Muerto en la cruz, De su costado, Salió el disparo, De su amor, Misil de gracia, Torpedo de ternura, Que entrando en tu corazón, Rompe la barrera, Y cuando eso sucede, Que a muchos nos ha sucedido, Cuando eso pasa, Se renueva la vida, Porque a través de esa apertura, Y abertura, Entra el río de la gracia, Entonces de la cruz viene, Pentecostés, Y entra el río del amor de Dios, Y que es lo que hace, El río del amor de Dios, El río del amor de Dios, Hace, Que llegue la victoria, Sobre el pecado, Empezando en el único lugar, Donde puede empezar, La victoria sobre el pecado, ¿Cuál es el único lugar, En donde puede empezar, La victoria sobre el pecado? El corazón humano, Entonces se renueva, El corazón humano, Y entonces, Y esta será la tercera charla, Si Dios permite, Entonces viene la vida en el espíritu, Que empieza, ¿Por qué? Por una sensación, Óyeme esta palabra, Que la utiliza San Pablo, Sensación, Embriagante, Embriagante, Sentirse, Rebosado, De amor, Me siento, Amado, Más de lo que me cabe en palabras, Por eso, Es tan natural, El don de lenguas, A mí lo que me extraña, No es que haya don de lenguas, Lo que me extraña, Es que haya muchos cristianos, Que se extrañan, Por el don de lenguas, El don de lenguas, Es la cosa más natural del mundo, ¿De qué está hablando Padre? Mira, Es la cosa más natural del mundo, Porque lo anormal, Lo anormal, Es que tú creas, Que el amor de Dios, Cabe en palabras humanas, Eso es lo anormal, Que a ti el amor de Dios, Te quepa en palabras humanas, Me dice una de dos cosas, Primero, Que tú no sabes, Lo que es, El amor de Dios, O, Que tú te engañas, Pensando que tus palabras, Dicen más de lo que dicen, El don del Espíritu, Trae una serie de cosas, Absolutamente preciosas, Y precisamente en este congreso, Bendito congreso de la renovación, Carismática católica, En el Espíritu Santo, Dioses, De Cuernavaca, Morelos, Lo que le vamos a pedir al Señor, Es eso, Efusión, Efusión, Es decir, Que se rompan, Las barreras del corazón, Que venga, El río de la vida, El correr de las acequias, Alegra la ciudad de Dios, El altísimo, Consagra su morada, Teniendo a Dios en medio, No vacila, Dios la socorre, Al despuntar la aurora, Lo que quiero es que tú experimentes, Con tanta fuerza ese amor, Que tú puedas decir, Como en el cantar de los cantares, Dice la novia, Me estoy muriendo, Me estoy muriendo, Y me estoy muriendo de amor, Ese si es un cristiano, Ese si es cristiano, Entonces decía el Papa Francisco, Y con esto termino, Porque están que me miran por allá, Y me hacen caras y caras, Mire con esto termino, Decía el Papa Francisco, En el Pentecostés, De hace un par de años, ¿Cómo podemos entender, Que una persona se llena de entusiasmo, Porque se ganó la lotería, ¿Usted cuando ha visto una persona, Que se gane la lotería, Vamos a decir una cifra, 500 millones de pesos, Ya con eso uno puede pagar, Algunas deudas, ¿Cierto? ¿Usted ha visto una persona, Que se gane una deuda, Se gane una lotería, De 500 millones de pesos, Y diga, Efectivamente coincide el número, Toca organizar el horario, Para reclamar esa plata, Esa es la respuesta de una persona, La persona, Salta, Grita, Goza, Llora, Baila, Se desmaya, Se levanta, Eso, Por miserables, 500 millones, Y miserable los llamo, Porque que otro nombre, Quieres que utilice, Frente al don, Del Espíritu Santo, Entonces decía el Papa Francisco, Una persona se gana una lotería, Mete el gol, El equipo que tu apoyas, Te paras de esa banca, Pegas el grito, Vences el récord, Guinness de salto alto, Y Dios te dice, Te amo, Ok, O sea, El te amo de Dios, Lo único que saca en ti, Es un, Gracias, Y el gol de tu equipo, Te hacen enloquecer de alegría, El te amo de Dios, Te saca un, Pues es lo que me han dicho, Y la lotería, Te hace llorar de alegría, ¿Tiene sentido eso? Entonces, Por eso yo amo, La renovación carismática, Porque la renovación carismática, Nos ha enseñado, Que cuando una persona, Recibe el misil del amor, El disparo del corazón de Cristo, Esa persona cambia, Esa persona cambia, Te lo puede decir, Este servidor, Mi vida estuvo llena, Mis hermanos, Llena de muchas razones, Terminé mi secundaria, Con notas excelentes, Fui clasificado, Lo digo para la gloria de Cristo, Como el mejor bachiller, De mi país, Año 1981, Primer puesto, En las olimpiadas, Colombianas de matemáticas, Años 81 y 82, Por lo tanto, Fui a concursar, En Estados Unidos, Y en Hungría, Pero yo puedo decir, Lo de San Pablo, Todo eso lo considero basura, Comparado con conocer, A mi Señor, Jesucristo, Bendito. Hermanos, Siete pasos, Esto es lo que nos cuenta la Biblia, Siete pasos, Que nos ayudan a descubrir, Por qué necesitábamos el Espíritu Santo, Vamos a ver si somos capaces, Decir los siete pasos, Seguramente que si, Primero hay que descubrir el pecado, Si uno no descubre el pecado, Uno cree que todo es normal, Y eso es lo peor que le puede pasar a México, Cuando en México, Todo se vuelva normal, México estará totalmente perdido, Pero gracias a Dios, Hay predicadores, Hay sacerdotes entregados, Miren ustedes que aplauden con tanto amor, Volteen por favor, Como ustedes están sentados, Miren hacia su derecha, Ustedes ven una fila de personas ahí, Cierto, Esa fila de personas, Ellos son como nosotros, Pecadores como nosotros, Pero ellos son pecadores amados, Que están buscando el sacramento, De la confesión, Esos, Cada uno de ellos que está ahí, Está buscando, El amor de Dios, Y Dios, Ya les ha prometido, Que los ama, Y que los perdona, Eso es amor, Un aplauso para ellos por favor, Eso es amor, Primero, Descubrir el pecado, Segundo, Yo soy un pecador, Ah, Pero me voy a poner en la tarea, Y voy a vencer, Y voy a salir adelante, Y lo voy a lograr, Y lo voy a lograr, Momento, Tercer paso, ¿Cuál es? Descubrir el propio límite, No lo puedo todo, Cuarto paso, Necesito un corazón nuevo, Necesito un corazón nuevo, Quinto paso, La revelación de la infinidad, Bonita bondad, Que eso es lo que nos demuestra Cristo, Eso es una cosa impresionante, O sea, La vida de Cristo, Uno, Uno la va leyendo, Y yo digo, O no sabes leer, O no sabes llorar, Porque es que la vida de Jesucristo, Es que es demasiado amor, Es que es demasiado lo que hay ahí, Pero es tan grande, Lo que sucede en la cruz, Que el mismo Cristo decía, Para esto nací yo, Para esta hora, Que frase, Para esto nací, Así para esta hora, Que sucede en el sexto paso, Se llama, El misil del amor, Del costado de Cristo, Dormido en la cruz, De su corazón, Y a través de la llaga del costado, Sale el disparo de su amor, Y cuál es la virtualidad, Ese disparo, Que rompe las barreras, Del que quiere contemplarlo, ¿Y qué pasó después? Se abrió una brecha, Y por ahí entra el río, Eso se llama, Pentecostés, Pero como ya hubo un Pentecostés, Esto se llama, Nuevo Pentecostés, Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Gloria al Padre, Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Gracias por ver el video,